¡Suscríbete al canal! Torres en el suelo, Marte nuevo Xavi con Torres, recuperan los eslovacos, hubo falta sobre Fernando Torres, Xavi Alonso juega ya con Baraja y Vicente mueve en apertura, la selección atacando, casi toda la Eslovaquia defendiendo, la ha sacado sin embargo uno de los que muevo, Fernando Torres que esperaba el remate. Y salen de Sergio Ramos, algunos de ellos están ahora sobre el terreno de juego, pero que aunque no hay nada oficial para el Mundial, que es el día 9 en Leipzig, el día 3, la comisión central se está haciendo ahí una gran labor. Ahí está Fernando Torres, contando ante Gresco, Xavi con Torres, está muy pegado a la banda, y Raúl se repite la historia, sale ahora para recibir Torres en lugar de Raúl, juega con Salgado. Son las últimas plazas, dos ya para Australia y Trinidad y Tobago, dos de las cinco repescas, España tiene clara ventaja en esta, la República Checa también, porque ganó 1-0 en Noruega. A Xavi en el centro de la medular, Torres atrás con Pablo, que bueno, que bueno el balón para Vicente, buenísimo de Baraja, centra Vicente, viene Torres, que lástima el control, está muy rápido el campo. Torres sin embargo protege para Salgado, con Xavi, que buen balón de Xavi, que bueno para Torres, arriba, que balón le ha metido Xavi, que balón de Xavi. Ahora van a ver enseguida una sugerencia, pueden conseguir esta misma noche un Toyota RAV4, excepto cinco puertas, un todocamino con tapicería de cuero y bluetooth de serie, diesel y gasolina de última generación. ¿Cómo? Mandando un SMS con la palabra Toyota al 343, el ganador recibirá una llamada esta noche de la radio de Onda Acero en el programa El Primer Toque. Contar, proteger y combinar con Xavi, Torres, de nuevo Xavi, recupera Antonio López, ya lo creo, Xavi Alonso, Torres en la frontal, la va en Palmar, ¡fuera! España, dos de Torres, esta última que estamos viendo repetida la pegó con la zurda, una de Raúl clarísima. Lo Baco recupera a Xavi Alonso, largo para Torres, Jorge Fernando Torres, llega sin embargo antes de nuevo Xavi Alonso, otro balón de Rosquita de Xavi Alonso. La coincidencia de que este partido se juega la víspera de Fiesta Nacional, una de las más diminutas. Vamos a ver Raúl, buena contra. Buena contra Buendez, Marquez de Torres, va con Kratos, con el capitán, tiene el apoyo de Raúl de Vicente, centra a Torres, no hay nadie para rematar. Aparece Vicente para intentar controlar el esférico, así que empezará a moverse el banquillo de la selección. Los ha visto un poco resentida al tener que variar hoy su posición Xavi e irse más a la derecha. Baraja y Xavi Alonso son más de contención, más de recuperar el balón y menos de esos pases largos a Torres y Raúl. Nos pide paso Javier Hernández, ya está decidido el cambio Javier. Sí, va a ser Fernando Torres. Salgado para Xavi, taconazo para Torres, falta sobre Torres. Marcus Merck va a permitir ese cambio para irles a adelantar. El partido está detenido. 9 de diciembre la cita en Leyship, el sorteo para el Mundial. España será una de las 32 selecciones que esté en ese bombo, luego les daré más detalles, pero empezará a las 8 y cuarto, acabará minutos antes de las 10 de la noche. Hay que emparejar a las 32 selecciones en 8 grupos de 4. Y como vienen siendo los últimos mundiales, los dos primeros de grupo pasan directamente a octavos de final, donde luego ya hay eliminatoria directa de muerte súbita. Se va ya Fernando Torres, entra Villa, primer cambio en España.